Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme, quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza, los rayos del hombre pura de la divina belleza. A alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte, que gocé cual nunca, cuando. La sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya, mejor. Tomo a un amigo sincero, y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida, volar al azul sereno, y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo se deliviano al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo, hierta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito, mi museta de doctor. Quien conoce la belleza no pondrá en un jarrón de china un jazmín, pondrá el jazmín solo y ligero en un cristal de agua clara. Esa es la elegancia verdadera, que el vaso no sea más que la flor. La vida es un asalto, y se puede dormir, pero sobre la trinchera. Perder una batalla no es más que la obligación de ganar otra. Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo, para que lo vea a uno pasar. Se es bueno porque sí, porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Se necesita ahora más que nunca templos de amor y humanidad, que desaten todo lo que hay en el hombre de generoso, y sujeten todo lo que hay en él de crudo y vil. Quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. Quien lleva mucho afuera tiene poco adentro, y quiere disimular lo poco. Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Con la primavera viene la ansiedad de pájaro preso, que quiere volar. No hay cetro más noble que el de padecer. Solo un rey existe. El muerto es el rey. Por el amor se ve. Con el amor se ve. El amor es quien ve. Espíritu sin amor no puede ver. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. A las estrellas no se sube por caminos llanos. Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Cuando se tienen los ojos fijos en lo alto, ni zarzas ni guijarros distraen al viajero de su camino. La vida es como el pan, que agrada al sabor después de hecho, pero se hace con levadura agria. La elegancia del vestido está en la altivez y la fortaleza del alma. Quien siente su belleza, la belleza interior, no busca fuera belleza prestada. Se sabe hermosa y la belleza echa luz. Mucha tienda, poca alma. Es hermoso asomarse a un colgadizo y ver vivir el mundo, verlo nacer, crecer, cambiar, mejorar y aprender en esa majestad continua el gusto de la verdad y el desdén de la riqueza y la soberbia que se sacrifica y lo sacrifica todo la gente inferior e inútil. Cada beso es un huésped del corazón. La capacidad de amar es la única que hace al hombre grande y feliz. Sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre. La música es la más bella forma de lo bello, pero solo el amor engendra melodías. Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene ni talento, que le haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna otra cosa buena que se le envidie. ¡Gracias! Gracias por ver el video.